Marta Rojas es conocida en Sarcero como la bollerita. Todos la conocen por su amor hacia la tradición del bolleo. Yo vengo de una familia bollera. Mis abuelitos, tanto paterno como materno, fueron bolleros. Mi papá siempre ha estado en la tradición bollera. Siempre me ha gustado el bolleo, pero en algún momento de mi vida me di cuenta que no tenía recuerdos de esos momentos que viví con mis abuelos. Entonces empecé a tomar fotos y subirlas a mis redes sociales personales y muchos bolleros me empezaron a pedir fotos. Gracias a esas fotografías nació su página La Boyerita. La Boyerita es porque yo empecé a ir a los desfiles de bolleros muy chiquita. Mi primer desfile al que me llevó mi papá junto, mi abuelito paterno, tenía como unos cinco o seis años, entonces era muy chiquita. Los señores me decían Boyerita, ¿verdad? Porque no sabían mi nombre, entonces esa era una opción para la página. Cuando estaba decidiendo, uno de mis hermanos me dijo, póngale La Boyerita y de ahí nació el nombre de la página. Fotografías de desfiles y remembranzas de bolleros que ya partieron llenan de emoción a los arcereños que ven su página. Bueno, al inicio, ¿verdad? Eran los amigos bolleros que empezaron a seguir la página. Ya luego empezó la gente que tal vez no es bollera, que son como yo, que no son bolleros, pero aman la tradición bollera. He tenido seguidores incluso fuera del país, ticos que ya no están en el país y siguen, o gente que incluso ama la tradición bollera, pero no la tienen tan engendrada como nosotros en Costa Rica. En cada desfile o actividad de bolleo, a Marta no le puede faltar su característico bolso y, por supuesto, su sombrero. ¿Cuál es la historia detrás de ese bolso? Bueno, este bolso, como ustedes pueden ver, tiene figura de una rueda de carreta. Fue elaborado por un amigo. Lo elaboró exclusivamente para mí, entonces no existe ninguno igual. Trae la M de mi nombre, la pintura de la carreta típica, pero a este lado es donde está el significado importante. Esta es una copia exacta de uno de los bueyes que tuvo mi abuelito. Antes que usted me preguntaba de las reacciones de la gente, es muy bonito porque este sombrero es una reacción de esa gente. Es un regalo de un bollero de paquera que me dijo, Marta, yo quiero que usted tenga un sombrero de un verdadero sabanero. Para mí es muy bonito ver las reacciones de la gente, ¿verdad? Cuando ven la página, ya es de cuando iba a los desfiles, ya la gente ni siquiera me dice mi nombre, me dice bollerita, y tómeme una foto, y cuando la subo, entonces es muy bonito ir viendo esa reacción de la gente.